A nosotros, de verdad, apreciamos, reconocemos la labor. Es su labor, la Junta de Coordinación expresa la pluralidad y Emilio lo hace con mucha tifra. Pero yo, de verdad, celebro la disposición de los grupos, de los coordinadores. Esperamos que el próximo martes lleguemos con un acuerdo para desahogar de manera rápida y reponer el ritmo que hemos traído del señor. 124 senadores que fuimos el día de ayer. Creo que no debe volver a suceder y nosotros, como coordinadores de los grupos, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que no vuelva a suceder. Yo creo que esto es parte de la vida parlamentaria. Lo que sucedió ayer no será ni la primera ni la última vez. Importar es el resultado largo plazo y el Senado de la República ha dado muy buenos resultados. Dos reformas culturales, desatoramos la ley de climática de la boda de dinero, acuerdos comerciales. Se me lo repone. Ratificamos a un Procurador General de la República en dos horas por 20 minutos. Ratificamos a los secretarios de Hacienda. Me parece que está a la vista de todos. Lo que pasó el día de ayer, de verdad, es parte de la vida parlamentaria. No será ni la primera ni la última vez. No hay que me admitir. Yo trate... La pisa de los grupos. Gracias. Gracias.